I already know what my sense is Lizbeth Rodríguez está en el hoyo del huracán luego que se diera a conocer que la supuesta boda arruinada en Exponiendo Infieles en realidad era un montaje. En el capítulo 64 de Exponiendo Infieles programa conducido por la guapa Lizbeth Rodríguez presentó el rompimiento de una pareja que supuestamente estaba a solo unos días de contraer matrimonio. El video rápidamente se hizo viral, pues además de formar parte de un especial de San Valentín, muestra cómo los planes de los enamorados terminan abruptamente tras descubrirse la infidelidad del novio con una de las primas de su prometida. Luego de arruinar el compromiso, Lizbeth Rodríguez explicó, a través de Instagram, que recibió un gran número de insultos y mensajes de odio en redes por lo que no estaba lista para continuar con el programa, pues se sentía muy mal por haber ocasionado problemas entre la pareja. Entre lágrimas, la guapa conductora agradeció el apoyo a sus fieles seguidores y mencionó que aunque había otros dos capítulos más grabados, podrían ser los últimos de Exponiendo Infieles. Algunos usuarios agradecieron que el programa finalmente terminara, mientras que otros lamentaron la decisión de Lizbeth Rodríguez. Sin embargo, una seguidora de Exponiendo Infieles se dio a la tarea de investigar qué había ocurrido con la pareja después de las terribles revelaciones y descubrió que los supuestos novios, Mónica y Alejandro, en realidad tienen otras identidades. A través de un extenso post en Facebook, la mujer detalló que el nombre real de Mónica es Dana, mientras que la supuesta prima, presentada como Jessica, responde al nombre de Alexis, incluso, señaló que no tienen parentesco alguno, sino que son amigas. La usuaria señaló con tristeza que estaba decepcionada de la emisión, pues a pesar de los rumores que circulaban en redes nunca imaginó que todo era un montaje, asimismo, invitó a los usuarios a dejar de compartir los vídeos del programa, amigos, hoy ocurrió una tragedia. Para que dejen de compartir los vídeos de Exponiendo Infieles, se veían tan reales. ¿Qué te parece? Con información de Milenio, Los 40 y Facebook, Shakira la Cantante Foto, Facebook e Instagram, arroba Lizbeth Rodríguez Oficial. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments